¡Ah! ¡Qué alegría! Llegué, 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 llegué. Llegó la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que ella tiene un reto cada día que se levanta. Cada día que abres tus ojos hermosos, bellos, mujer, tienes un reto. ¿Sabe con quién es el reto, mi amor? Con usted misma. Mire, mire, conscientemente puedo ver la hora en mi reloj. ¿Qué hora es? Las 11 y 11. Yo, ay, Señor, ayúdame. Dios es grande y es bello. Dios me ilumina. Me tengo que levantar y decir, ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame a que yo vea ese 11 y 11, que yo lo vea conscientemente, que yo pueda conectarme conmigo conscientemente. Eso quiere decir este 11 y 11. Este 11 y 11 quiere decir, Dios, ilumíname para que yo me conecte conmigo, para que yo lo pueda ver, para que yo me pueda ver, para que yo entre en las puertas de mi corazón, para que yo entre en mi ADN cuántico, para que yo pueda reprogramar mi ADN cuántico. ¿Para qué? Para dejarle una herencia a mis hijos, a mi descendencia. Eso, para eso es que yo quiero esta sangre, esta sangre que llevo dentro de mí, de Cardona López, la quiero limpiar. Quiero tener una descendencia mejor. Ese es el propósito. Y Marimé dice, si no tengo hijos y si no tengo descendencia, pues, mi amor, usted no sabe. Usted no sabe este mundo cuántico, cómo es de extraño. A propósito de mundo cuántico, me acabé de ver una película súper chévere. Quiero que me acuerden de la película, 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 que está en Netflix. Netflix. Ay, Netflix. Ay, yo no sé cómo se escribe en Netflix. Mira, se me olvidó cómo se escribe en Netflix. Y si ves, pues, como soy ya avispada. Espérenle, digo el nombre de la película, para que no se me olvide. Ahorita que quiero hablar un poquito de esa película que me gustó mucho. Netflix. Netflix. Y se llama Extinción. Extinción. Trailer. Extinción. Vamos a ver cómo es. Ok, Extinción. Trailer. 2018. Es una película del 2018. Es más buena, Luisa, para que te pongas a ver televisión ahorita. Es una súper película de las que nos gustan. Es una película muy, muy interesante. Entonces, aquí les voy a colocar. Copy. Ahí está. Ahí está la película para que se la vean. Al principio yo no la quería ver porque como que no me gustan las películas que no me dan esperanza. O sea, no me gustan las películas que se matan todos y que todo quedó en tragedia. O sea, esas películas no me gustan. O sea, vuelvo y me conecto con lo que estamos hablando. Estoy reprogramando mi ADN cuántico. En mi ADN hay un deseo profundo de eternidad y de existencia, de vida, de amor, de gozo y de paz. Ese es el ser humano. Ese es el deseo más profundo que todos tenemos. Vivir bien, vivir felices comiendo perdices, en la eternidad, en el cielo. Yo, ese es mi deseo más grande. Ok. Sin final feliz no hay cine. A mí no me gusta. Me aterran las películas que me dejan un sabor de no hay un final feliz. Me gustan las películas que uno dice, wow, sí, lo puedo hacer. Yes. Que me motivan, que me llenan de energía, que digo, wow, sí, yo no estoy tan loca. Y le digo una cosa, Luisa, usted no está tan loca. En los sueños hay información cuántica. Y esa película es cuántica. Esa película es cuántica. Y la vas a ver. Y te vas a dar cuenta que todos estos temas que nosotros tratamos sin nazis, sin... Esa película se llama Extinción. 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 De Netflix. Es de Netflix la película. Análisis. Vamos a ver. Bueno. Continuemos. Lo que quiero que trabajemos hoy es esa sensación. Es creer en nosotros mismos. Es poder aprender a experimentar. Eso es. ¿Cuál es el título de la obra de hoy? Hablando de la obra de hoy. Es que me quería... Quería decirle lo de la película. Ahorita hablamos de eso. Y quería a ver cuál era la obra de hoy. ¡Ay, mierda! El título de la obra de hoy, Luisa, se llama La mujer del futuro experimenta la visualización cuántica. ¿Qué estamos trabajando? El estímulo número uno para que el cerebro nos preste neuronas para nosotros poder reprogramar el ADN cuántico. ¿Y cuál es ese estímulo? Es el estímulo número uno. Es el estímulo de la imaginación. Y la imaginación es igual a la visualización. Y es cuántica porque no existe en el momento físico real. Es cuántica porque existe en un mundo y en un mar de posibilidades. O sea, las posibilidades son infinitas. ¿Cuál es el camino correcto? Ninguno. ¿Cuál es el camino incorrecto? Ninguno. Hay miles y miles y miles y miles de caminos. Usted verá cuál escoge, mi amor. Esa es su decisión. Porque Dios es tan infinito que te da el libre albedrido de hacerlo de esa manera con infinitas posibilidades. ¿Cuál es el camino correcto? Hasta que usted lo encuentre. Ah, es que yo me fui por aquí y me equivoqué. Bueno, mi amor, entonces devuelvas y diga, vuelvo y miro. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero? Me devuelvo y vuelvo y comienzo. Muy bacano, ¿no? O sea, a mí me gusta. Me gusta esa forma de percibir feliz. De percibir. Bueno, entonces... Déjenme un segundito que es que quiero compartir. Ayúdenme a compartir este video. El video, video, compartir. ¿Dónde voy a compartir? Marimelda. Dios mío, bendito sea mi Dios. El perro me está ladrando. Quería estar a las once y once, pero el perro lo tengo afuera. Entonces tengo que ir por el perro. Tengo que compartir. Y no es que tengo, es que quiero. Y tengo que empezar a amar lo que estoy haciendo. A experimentar el amor en mi vida. A experimentar el amor por mi perro. Señor, ayúdame. Experimentar, amar este video. Experimentar, compartir. Experimentar, experimentar. De una manera consciente que estoy aquí en el presente. Y que lo único que tengo en este momento es mi presente. Este instante es único y repetible. No va a volver a haber otro once, once del día julio 29 del 2018. Este es un momento único. Un instante único. Y esta es la única oportunidad que tengo de montarme en ese tren. ¿En el tren de qué? De la felicidad. Ve, me gustó. Me gusta. Me está gustando como estoy hablando. Ah, o sea que... Hola, ¿cómo estás, Jenny? Jenny, qué gusto. Luisa, gusto, gusto saludarte. Muchachas, o sea que... O sea, o sea que esto tiene un sentido. Entonces, hoy estaba precisamente evaluando... Hoy yo tengo un reto. Todos los días a las once y once. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me fijo en el reloj, ¿qué hora es? Estoy consciente y estoy en el presente. Eso quiere decir fijarme que a las once y once yo voy a estar haciendo lo que yo quiero. Y eso es estar consciente y eso es trabajar la imaginación. Porque quiero experimentar, ver conscientemente el once y once. No que sea una casualidad. Ve, tira el reloj y ir a las once y once. No, no, no. Yo voy a esperar el tren a las once y once. ¿Y qué vas a hacer a las once y once? Mira, yo me voy a conectar conmigo. Y lo que pasa es que ahorita nos estamos conotando Jenny, Luisa, Ana María, Adriana, Alicia, todas las que estamos en el grupo, que no miento, sino estas seis. Pues porque son las seis que estoy viendo en este momento. No sé si me estás viendo en diferido. No sé si me estás viendo y no me escribes y no sé quién me está viendo. A quién menciono, a las personas que más se conectan conmigo. Pero yo sé que hay muchas personas, porque este video lo ven muchas personas, pero solamente conecto con estas personas que están aquí. ¿Estás aquí por casualidad? No. No existen las casualidades. Existen las sincronicidades. Esa es una palabra que vamos a empezar a involucrar en nuestro vocabulario, pero que ahorita estamos trabajando visualización cuántica. Entonces, título de la obra. El título de la obra. Vuelvo y miro cuál es el título de la obra. Porque se me olvida. Experimenta la visualización cuántica recibiendo el dinero con el dinero que consideras adecuado para ti. Ah, entonces vamos a empezar a trabajar también. Y es que uno cuando reprograma el ADN, cuento... Cuando uno reprograma el ADN cuántico, también reprograma el dinero. Claro, mi amor. Claro, mi muñeca hermosa. Claro. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿A qué fue que me tenía que levantar todos los días a las 5 de la mañana? ¿A recibir cuántos dólares? ¿Cuál es el dinero adecuado para ti? Y es muy importante que tengamos claridad en eso del dinero. ¿Por qué? Conscientemente, 11 y 22. Conscientemente estoy sincronizada con el universo. Conscientemente estoy sincronizada. 11 y 22. ¿Qué quiere decir? No sé. Pero yo sé que estoy sincronizada. Y esa sincronización es conmigo. Pero déjenme, voy a entrar al perro. Porque qué pecado. Lo tengo afuera y me está ladrando. Y está haciendo mucho calor. Mientras tanto, título de la obra, Luisa. La mujer del futuro sabe que experimenta la visualización cuántica. Recibiendo el dinero que considera adecuado para ella. ¿Por qué? Ya les voy a decir. Denme en un segundo. Va a entrar a mi perro que está afuera. Gracias. 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 Hola. Hola. Ay, qué hermosura. Con ellos, los ositos están hermosos. Están bechos. Están lindos. I love you. Bueno, voy a leer esta parte para que nosotros podamos darle claridad al cerebro y después vamos a hablar de las experiencias cotidianas y del diario vivir porque lo que nosotros tenemos que codificar, reprogramar, todo se hace en el día presente como fue lo que hablamos ayer, el tan bello. Mira, no te conozco y ya te amo. ¿Cómo te parece? Eso es interesante. Bueno, dice, puedes verte relacionar, dice, con la visualización cuántica, las imágenes, puedes hacer viajes cuánticos. ¿Cómo hacemos viajes cuántos? Con las imágenes, nos vamos a visualizar. ¿Por qué es cuántico? Porque vamos a ir al espacio, vamos a viajar por el espacio, vamos a viajar por el universo y nos vamos a darle vida y movimiento a lo que te imaginas. Tu cerebro se activa y genera sustancias bioquímicas, trasladándolas al cuerpo, creando nuevas emociones como el amor, dándole la pasión y el estímulo que te llevará a la acción. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando la imaginación para estimularla y que el cerebro nos genere unas sustancias bioquímicas que son la noradrenalina, la oxitocina, todas esas sustancias que nos estimulan a generar más vida, más movimiento. Entonces, puedes verte realizando un trabajo que ames, relacionarte con personas armoniosas, recibiendo. Entonces, ¿yo qué quiero recibir? Yo quiero recibir, aprecio, agradecimiento que ya lo vimos ayer. Aprecio y agradezco absolutamente todo cuanto ocurre a mi alrededor. No importa si es bonito, si es feo, no importa, aprecio a mi esposo. Si ustedes supieran todo lo que yo le digo a mi esposo todos los días, aprecio estar contigo en la mañana viéndome esa película. Esa película que les acabé de hablar, la acabé de ver con mi esposo. Entonces, me dijo, no se va a levantar a hacer el 11 y 11. Yo le dije, ¿cuánto dura la película? Una hora y media, ¿qué hora es? Son las nueve de la mañana. Ah, tengo tiempo. Me da tiempo de ver la película. Y resulta que la película tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando. ¿Sí? Estamos trabajando con esa parte cuántica y tiene mucho que ver. Entonces, no les voy a contar la película, pero sí voy a contarles mi sensación con la película. Entonces, darle aprecio a tu esposo, a tu perro, a tu hijo, tender la cama, arreglar tu territorio. Y cuando yo voy a tender, me demoré tres minutos tendiendo la cama. Y cuando estaba tendiendo la cama, yo hacía esto. Aprecio tener esta cama. Aprecio tener mi casa. Aprecio tener vida. Aprecio estar aquí en este momento presente. Aprecio esta vida que elegí. Porque la vida que yo elegí, yo la elegí hace muchos años. Y yo elegí ser ama de casa. Y yo elegí ser esposa. Y yo elegí tener hijos. Y yo elegí ser lo que soy ahora. Elegí ser escritora. Elegí estar aquí. Entonces, quiero estar de una manera consciente, conectada con este ser que hay aquí ahora. Y también quiero sentir e incorporar el dinero en mi vida. Yo sí quiero el dinero en mi vida. Y quiero reprogramar esta parte del dinero que a veces nos cuesta tanto. A veces nos cuesta. Y a veces creemos que el dinero va a llegar. La mujer del futuro lo sabe que experimenta. Exactamente. Esa es la clave. La mujer del futuro sabe que experimenta. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos conectando esta parte de la imaginación. Y la estamos conectando con el experimentar, con el sentir. Y estamos conectando con la parte de yo recibo, yo recibo dinero. Yo me siento feliz porque recibo dinero. Porque el dinero me da energía. Porque el dinero es combustible. Porque el dinero es la forma como nosotros nos relacionamos. Puede haber otro, sí, el trueque. Pero el trueque no funcionó porque cómo transportábamos mulas, vacas. Entonces, yo te cambio mi perro por tus flores. O sea, es muy, es una, el dinero es energía que fluye. Entonces, yo te doy a ti y tú me das a mí a cambio un billete. Pero lo que yo te di a ti fue energía. ¿Qué tipo de energía le estás dando a tu trabajo? ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Lo haces por dinero o lo haces porque realmente amas hacer eso? No importa qué tipo de trabajo. Puede ser lavar mierda, lavar baños. Puede ser recoger basuras. Ahorita les cuento un chisme. Aquí tengo un chisme. Espérenme, espérenme. Es que son muchas cosas. Chisme. Chisme basurero. La basura. Ese es un chisme. Amo la vida que tengo. Elegí tener un esposo y crecer con mi esposo. Tener estabilidad económica y emocional. Exactamente, Luisa. Hoy le decía a mi esposo y yo, amor, es que yo te elegí a ti. Es que yo elegí a mi esposo. Y yo lo amo y lo tengo en mi cama. Y estamos viendo una película. Son momentos sagrados, son momentos santos. Y yo te elegí a ti y me gusta estar contigo. Y hay once mil, veinte mil, cuarenta mil, ochenta mil, no sé cuántos millones de hombres. Pero es que yo elegí a ese hombre. Es una decisión y lo quiero. Y me gusta estar con él. Y le doy aprecio y le digo que yo lo amo. Y yo elegí tener a mi hijo. Hay cincuenta millones de niños de veintidós años. Pero como el mío, no hay otro. Es, no quiero sino ese. Entonces, ¿por qué no valorar la vida que tengo ahora? Esta casa es mi casa. Yo la elegí. Entonces, quiero aprender a amar la casa que tengo ahora. Porque el problema que nosotros tenemos con la visualización cuántica es que creemos que vamos a disfrutar cuando tengamos la mansión. Que queremos, que vamos a disfrutar cuando tengamos los millones que los estamos contando así. Que los tiramos así. Que nos cae. Y que entonces que uno los tira y que le cae el dinero así. Y que en ese momento va a ser feliz. No. Así no se experimenta. O sea, el dinero me cae, me cae. Entonces, en ese momento voy a ser feliz. Tengo que conectar ese futuro que quiero con este presente. Y mi presente es este y se me cayó el dinero. Felicito a mi esposo por ser un hombre que ama trabajar independientemente del cual sea su trabajo. Amor, ¿ves qué lindo el universo? Encanta cuando se trabaja con amor. La energía fluye. Exactamente. Ahí les voy a decir un chisme. Bueno, entonces, ya entienden por qué el dinero es tan importante. O sea, es la visualización. Tiene que ver con... Sin dinero, Luisa, aquí no se mueve todavía nada. ¿Por qué? Porque ese es el sistema. Y es un sistema inteligente. Porque entonces, ¿el dinero qué es? Es energía. Por aquí yo le puse que el dinero es amor. Es energía. Yo le voy a poner amor al dinero. El dinero es amor. Es corazón. Es creer. Es que creo. Es que creo. María María, es que usted se está volviendo muy materialista. No. No, no, no. Estoy reprogramando, ¿qué? Mi ADN cuántico. ¿Con respecto a qué? Con respecto al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero ha sido para mí uno de mis obstáculos. Porque el dinero ha sido para mí uno de los problemas. Entonces, yo lo quiero también recodificar. Cuando yo recodifico el ADN cuántico, estoy recodificando las relaciones, estoy recodificando el territorio, estoy recodificando el dinero, estoy recodificando absolutamente todo lo que me rodea. Hasta ahora, cuéntame, bueno, ya Luisa me está escribiendo, me está contando qué está aprendiendo. Voy a terminar de leer acá porque para unir, hacer sin nazis. Es muy importante que hagan sin nazis. Si saben qué es sin nazis y si no les explico qué es sin nazis. Bueno, voy a compartir acá, esperen que es que se me olvidó compartir en un grupo. Hay un grupo que me deja compartir fácilmente física cuántica. Bueno. Entonces, puedes verte realizando un trabajo que ames. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a experimentar todo lo que tenemos como lo que ya logramos. ¿Sí? O sea, esta casa yo la quería hace años, ya la tengo. Entonces, cuando yo vaya a tener la cama, voy a experimentar esa sensación, experimentar la sensación. Experimentar la visualización cuántica recibiendo el dinero adecuado para mí. ¿Por qué el adecuado? Porque todo depende de tu percepción. Bueno, yo no puedo decirte cuál es el dinero adecuado para ti, porque lo que es para ti adecuado, para mí no lo es. Entonces, tengo que respetar el límite y la idea de cada ser humano. Entonces, trata de experimentar la sensación de que todo es posible sintiéndose como si se tratara de algo que estuvieras viviendo en el momento presente. Acuérdese, momento presente. Sintiéndote como si tratara de algo que, como si estuvieras viviendo en el momento presente. Imagínatelo, siéntelo y vívelo como si fuera cierto. Todo es posible para ti, inventa tu futuro. Cuando me refiero a viajes cuánticos, es porque tenemos el poder de transportarnos a lugares sin tiempo y espacio, generando sensaciones más felices en la vida rutinaria real. Voy a volverlo a leer, porque lo quiero entender, comprender y practicar. Porque una cosa es una frase y otra cosa es vivir la frase. Y lo que nosotros estamos haciendo es reprogramándonos para poder vivir esa experiencia. Entonces, cuando me refiero a viajes cuánticos, es porque tenemos el poder. Luisa, usted tiene el poder. Ana María, usted tiene el poder. Adriana, usted tiene el poder. María, usted tiene el poder. Inés, usted tiene el poder. Jenny, usted tiene el poder. Ana, tiene el poder. Cada uno de nosotros tiene el poder de transportarse, transportarnos. Sin tiempo y espacio. Eso es tan importante. Quiero resaltarlo. Sé que lo vamos a trabajar. Sé que lo vamos a trabajar esta semana, pero quiero que lo tengan en cuenta, generando sensaciones más felices en la vida rutinaria. Entonces, el secreto está en la vida rutinaria real. Los sueños, la imaginación y la sensibilidad son los que hacen avanzar. Oiga, Luisa, qué tan bacano esto. Los sueños, la imaginación y la sensibilidad son los que hacen avanzar la civilización y movilizar el espíritu. Los sueños, la imaginación y la sensibilidad son los que hacen avanzar la civilización y movilizar el espíritu. Todos realizamos viajes cuánticos, que es lo mismo que decir visualización cuántica. La visualización es una herramienta que te puede ayudar a alcanzar de una manera más rápida la emoción que debes activar en ti. Muchachos, nosotros somos unas frecuencias súper bacanas, súper potentes, súper... Es que si ustedes supieran, es que yo tampoco lo sabía. Yo apenas estoy en búsqueda. Yo todavía no sé nada. Apenas estoy aprendiendo. Llegó Joel, el hombre cuántico. Esto es emocionante. Todos realizamos viajes cuánticos, que es lo mismo que decir visualización cuántica. La visualización es una herramienta que te puede ayudar a alcanzar de una manera más rápida esos saltos, Luisa, que estás dando. Yo me demoré seis años para lograr lo que tú logras. Yo he hablado con muchas personas a las que les hago coach y me dicen, María Imelda, estoy en la magia, en el mundo de la magia, en el mundo de lo cuántico, en el mundo de lo rápido. Ya no tenemos que esperar 53 años o 80 años o 100 años o 200 años porque ya hay más entendimiento. Entonces, la visualización es una herramienta que te puede ayudar a alcanzar de una manera más rápida la emoción. ¿Cuál es el secreto aquí, Luisa? El secreto es que debes de alcanzar la emoción. Escríbanmelo ahí. No he escrito todavía, no he sacado a mi niña todavía. Que debes activar en ti para que todo sea posible. O sea, que yo te debo de activar es la emoción. Ya no lo imaginamos. Yo ya sé que el dinero lo quiero lograr, lo que es adecuado para mí. ¿Cuánto dinero es adecuado para mí? Sí, cada uno defina. Pueden ser 100 pesos, pueden ser 100 dólares, pueden ser 15 mil dólares, pueden ser un millón de dólares. Cada uno, ¿de acuerdo? Pero no le diga mentiras a su cerebro. O sea, si usted no se gana 100 dólares, ¿cómo me va a decir que quiere 1.000? Si usted ni siquiera se gana 100. Ahora sí, vamos a pasar al estímulo número 2, que es la motivación. La imaginación es básica para estimular el cerebro, dado que activaste algunas de sus partes cuando imaginaste, visualizaste, inventaste. Sin embargo, no son solo ideas, pensamientos, imágenes virtuales en tu mente, quedando en un solo lado del cerebro. Para encender esa idea, chispa, iniciativa, es necesario tener un combustible, y ese es el combustible de la motivación. La motivación es la gasolina del cerebro, y como es tan esencial para la vida, es lo que motiva el alma. Tocamos el alma, doctor Joel, usted que me habló del alma. Qué bacano, qué bacano. La motivación es la gasolina del cerebro, y como tal, es esencial para la vida. Es lo que motiva el alma. La motivación es lo que motiva el alma. Es lo que anima al ser, a tomar acción diariamente para lograr todos sus sueños. Bueno, esto es muy bonito. Es un libro. Es muy bonito. Es divino, es precioso. Vívalo. Vívalo. Pero en su rutina diaria. Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Acabo de terminar, digamos, lo que quería ver hoy. Y ahora sí, vienen los chismes. Me encantan los chismes. Me gustan los chismes. Voy a sacar a mi niña a ver qué aprendió hoy. Voy a conectar neuronas. Es necesario que escriban, porque cuando ustedes escriben, conectan neuronas. Y cuando ustedes escriben, es el Espíritu Santo de ustedes mismas que está diciéndoles y les está revelando la información que necesitan entender para poder dar el siguiente paso. Si tocamos el alma cuánticamente. Qué bacano, ¿sí o no? Me gusta. Los sueños, la imaginación, la sensibilidad son los que hacen activar la emoción. Me encanta. Sí, Luisa. Es muy bacano. La verdad que es muy bacano poder como entender todo esto. Bueno, ¿dónde está mi...? Entonces, voy a sacar a mi niña. ¿Qué día es hoy? ¿Cómo está el cuaderno de Luisa? En blanco. ¿Cómo está el de Joel? En blanco. ¿Cómo está el de Luisa? En blanco. ¿Cómo está el de Ana María? En blanco. ¿Cómo está el de Adriana? En blanco. ¿Cómo está el de Adriana? Quiere decir que yo diariamente creo mi futuro. De una manera consciente. Eso es lo que yo quiero. Creo mi futuro de una manera consciente. Cuando yo veo el 11-11, tengo conciencia de que estoy en el tiempo presente. Hoy el hijo. Hoy el hijo. Eso es lo que yo quiero. De una manera consciente. Bueno, mientras que me van contando qué aprendieron, un reto de 45 días con María Imelda. Quiero, quiero hablarles de cuando yo hablo de el dinero, porque el título, el título del cerebro es, el título del cerebro, el título de la obra es reprogramación. La respuesta es, ¿cómo yo reprogramo mi ADN cuántico? Entonces, la respuesta es, la mujer del futuro sabe que experimenta la visualización cuántica cuando tu cerebro escribe. Cuando tu cerebro escribe, tú puedes conectar neuronas. Esta es una manera de conectar las neuronas escribiendo. Recibiendo, oiga, recibiendo, usted tiene que experimentar recibir, experimenta la visualización cuántica recibiendo. Esa palabra, póngamela así como grandotota, recibiendo. Conecto, conecto neuronas. Yo estoy recibiendo. Señor, me entró una interrupción pequeña acá. Amo, amo, amo que me entren las llamadas cuando estoy recibiendo información cuántica. Autoobservación, María Imelda. Autoobservación. Sí, tranquila, ahorita la llamo, que yo estoy haciendo el video de mis 11 y 11. Recibiendo el dinero, recibiendo el dinero adecuado para ti, recibiendo, recibiendo el dinero adecuado, que considera, me parece que es muy importante que sepas qué es lo que consideras adecuado para ti. Adecuado, adecuado, considero adecuado. ¿Yo qué considero adecuado para mí? ¿Y por qué adecuado? ¿Por qué adecuado? Porque no puedo decirte, y ahí viene el basurero, cualquier trabajo que yo realice. Cuando me inspiro, le doy gasolina a mi cerebro, prestándome neuronas. Exactamente, señorita. Cuando me inspiro, le doy gasolina a mi cerebro, prestándole neuronas. Sí, señorita, nos inspiramos. A ver, ¿cuál es el dinero adecuado para mí? ¿Un dólar? ¿Un dólar? ¿Cinco dólares? ¿Cinco dólares? ¿Cinco dólares? ¿Diez dólares? ¿Es lo adecuado para mí? ¿Una hora diez dólares? No está mal. Sin embargo, en Colombia se ganan en un día. ¿Cuánto se ganan en Colombia en un salario mínimo? Creo que son veinte dólares. No. Veinte dólares no. Entonces, adecuado es de acuerdo a las circunstancias. Adecuado es de acuerdo donde yo vivo y donde yo tengo mi territorio. Porque no es lo mismo hablar de cien dólares en Estados Unidos que hablar de cien dólares en México. Ni es lo mismo hablar de cien dólares en Costa Rica. Ni es lo mismo hablar de cien dólares. Entonces, no podemos generalizar. Lo que pasa es que, mira, aquí en la esquina están pagando un trabajo a quinientos dólares. A quinientos dólares. Entonces, yo me voy a recibir, me voy a levantar por esos quinientos dólares. Pero resulta que es que en la esquina donde yo vivo, ahí es un trabajo de un dólar. Entonces, voy a ir a recibir un dólar. Entonces, no podemos generalizar. Ay, en España es en euros. Y en Venezuela no hay ni siquiera dinero en la calle. Entonces, las circunstancias son diferentes. Pero yo me puedo reprogramar. Treinta y cinco mil pesos del salario mínimo. Pero ¿cuánto se gana, Luis, a una persona a diario en Colombia, en Medellín? En pesos colombianos, estoy hablando. Una persona se gana a diario treinta y cinco mil pesos. Entonces, a veces, yo me he encontrado con muchas personas y ese era el chisme que quería compartirles. Entonces, a veces las personas no valoramos lo que tenemos. Y cuando yo voy a Colombia, euros. En euros, por ejemplo, o en euros, ¿cuánto es el salario mínimo? Yo voy en euros en España. De ocho a diez horas de trabajo si no es profesional. O sea, que una persona en Colombia se gana treinta y cinco mil pesos diarios. Por ocho o diez horas de trabajo. A ver, yo voy a hacer la cuenta. Treinta y cinco. Diez euros. Diez dólares. Diez dólares son a dos mil ochocientos. O sea, treinta y cinco mil pesos. Treinta y cinco mil pesos. Por treinta. Un millón. Un millón. No, el salario mínimo ahí es menos. En Colombia el salario mínimo no es de un millón. Ay, voy a tener. Es que estoy desactualizada. Qué pena con usted. Me toca actualizar. Mi sueldo, sueldo mínimo. Salario mínimo. Yo estoy desactualizada. Qué pena con ustedes. Pero, ¿qué le pasa, pues? En Colombia. Bueno, imagínate en estado, en. Yoel es de seiscientos a mil euros. Ok, perfecto. Perfecto, ahí vamos aprendiendo. Ah, en Colombia el salario mínimo, el aumento del salario mínimo pasa a setecientos pesos a setecientos ochenta y un mil. Ah, ya, ya, ya entiendo, ya entiendo. El salario mínimo en Medellín, digámoslo así. En Medellín es de pesos colombianos setecientos ochenta y un mil, setecientos ochenta y un mil. Para eso tenemos Google, mi amor. Doscientos cuarenta y dos pesos. Para eso está Google. Estoy tranquila, estoy tranquila. Y setecientos ochenta y un mil pesos, es que como soy contadora, soy así de calculadora, y tengo que saber exactamente porque dividido por treinta, eso da tanto. Y eso, ¿cuánto me sale la hora, Marimilta? Sietecientos ochenta y un mil, doscientos cuarenta y dos, dividido por treinta, eso me da veintiséis mil pesos diarios. Entonces, en Medellín, el salario mínimo es de veintiséis mil, cero catorce pesos colombianos. Es que es importante tener en cuenta eso, porque después nos vamos a traumatizar y ya, y ya, y ya quiero que también comprendan esta parte. Ok, listo. Veintiséis mil y veintiséis mil diarios, ¿sí? Veintiséis mil diarios y veintiséis mil dólares. Veintiséis mil dólares. Veintiséis mil pesos colombianos, dividido a dos mil ochocientos, que está el dólar, quiere decir que una persona, a que después no nos traumaticemos, una persona que vive en Medellín, se gana, se gana nueve con dos dólares. ¡Ay, Dios mío! Se me mete el dedo aquí. Marímez, ¿y por qué está hablando de esto? Pues porque es muy importante diez dólares. Nueve punto dos dólares, pues, para que seamos más exactos, para que después me digan, Marímez, ¿de dónde acudirse el número? Nueve punto dos dólares. Diarios. Eso, bravo. En pesos mexicanos, haga la cuenta, me dices, por favor, Jenny, en pesos mexicanos, ¿cuánto es en pesos mexicanos? ¿Cuánto es el diario en dólares? ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Y quiero, vuelvo y vuelvo y insisto, mira. A ver, ¿cómo conecto neuronas? Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ilumíneme para yo poder hablar de este tema, porque es un tema complejo, de desigualdad, pero real. Entonces, quiero, quiero tener coherencia con lo que estoy hablando, y con lo que estoy diciendo, y con lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el nivel de pobreza se lleva en la sangre. El nivel de pobreza se lleva en la sangre. Y entonces nosotros creemos que si nos pasamos para el otro país, allá en el otro lado, en el otro lado, en el charco, vamos a conseguir dinero, que es lo que nosotros creemos que nos hace falta. Hasta ahí, Luisa, yo sé que Luisa, puedes escribir, lo que pasa es que el tema lo quiero conectar más, y quiero tener una conversación. Me dice, si lo puedes hacer, y si no, tranquila, que yo entonces conecto conmigo misma de mí misma, y empiezo a conectar neuronas para poder entender esto. Bueno, a ver, voy a tomar agua. Resulta que una persona que vive en Colombia, en Medellín, que yo soy de Medellín, o una persona como Jenny, que vive en México, su entorno, en el día, trabajando 40 horas diarias, se gana 10 dólares. 10 dólares en un día de trabajo. En un día de trabajo. Entonces uno diría, pero María Inelda, habla de... ¿Qué se me hicieron los 100 dólares? Señora, ayúdame, que es que yo tengo, como tiré la plata así, ya no encuentro la plata. Abro aquí. Mira qué raro. Marimelta, 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 Marimelta. A ver, en Colombia una persona trabaja todo el día y se gana 10 dólares. Son como 100, 100, 100 qué por semana, pesos o dólares. A ver, para poder arreglar esto, Jenny, qué pena contigo, es que no sé cuánto es. Son como 100 por semana, pero 100 qué, 100 dólares. Ok. 100 dólares a la semana. ¿Qué? 100 dólares. Perfecto, perfecto. Por semana. Ok, ya, ya te comprendo. Entonces, diariamente, ¿cuánto se ganan diario en México? 100 dólares dividido, dividido 5 días, 7 días, 14 dólares. 14 dólares, 14 en dólares US pesos, 14 dólares diarios. Es para poder hablar en términos de dinero en diferentes partes, porque no es lo mismo hablar en México, que hablar en España, que hablar en Colombia y que hablar en Estados Unidos. Y nosotras tenemos ese problema, porque cada uno está en diferentes sitios. Entonces, 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 es así. En Colombia, una persona trabaja todo el día y se gana 10 dólares. Listo. Esto es en Colombia. ¿Cómo entiende la mente? Así, con papelitos. ¿Que estamos hablando de qué? De dinero. Colombia. 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 10 dólares en Colombia. 10 dólares en Colombia. Pero en México, entonces, una persona hace lo mismo tiempo de horas y se gana 15 dólares. 15. Entonces, esto es en México. México, 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 México. México. Y, en Estados Unidos, a 10 pesos la hora, digamos que sean 100 dólares el día y eso que está muy bien pagado. ¿Sí o no? ¿Sí o no que está muy bien pagado? Yo creo que mejor voy a poner 20 dólares. No, tampoco. Porque una hora aquí son, aquí yo creo que, pongámosle, sí, 70 dólares. Sí. Y aquí, en Estados Unidos, en un día se gana 70 dólares. Pongámosle 50 dólares. De 50 a 70 dólares. Dinero que consideras adecuado para ti, el dinero que consideras adecuado para ti. Es que, Maribel, se gana 100. Sí, mi amor. Pero, ¿ya cuánto, ¿cuánto paga de renta? ¿Cuál es el nivel de mentalidad de nuestros países? Sí, sí, muy bien pagado. Sí, muy bien pagado. Sí, muy bien pagado. La gasolina es en dólares. La gasolina es en dólares. Entonces, por día mínimo 80. Porque es importante que le coloquen la palabra lo que considero adecuado para mí en mi entorno. Ustedes no pueden estar se matando la cabeza diciendo que quieren ganarse 100 dólares diarios cuando el entorno es de 10 dólares diarios. Se van a frustrar, se van a sentir miserables, se van a sentir que no están haciendo lo correcto, se van a sentir mal y van a generar una energía de odio por ustedes mismos por haber nacido en un pueblo tan pobre. Y eso quiero que a ustedes les quede bien claro. El problema no está donde ustedes estén. El problema no está en buscar nuevos territorios. El problema está en buscar nueva mentalidad y nuevos ojos. Y esto es con respecto al dinero. A veces creemos que nos tenemos que ir de nuestro país porque allá en Estados Unidos se gana más. Y no es así. Y yo hago así allá en Estados Unidos porque en el mapa yo estoy como aquí abajo que queda Colombia. Y yo creo que si me voy para Estados Unidos creo que voy para el cielo. Y no es así. Quiero que trabajen. Quiero que trabajen. Yo experimento en el territorio donde yo estoy. Yo experimento. Ah, porque yo ya lo viví. Yo ya creí que en Estados Unidos yo me iba a ser millonaria. Igual me he quebrado. Igual he tenido bancarrotas. Entonces el problema no es de que usted gana dólares y que yo gano pesos colombianos. Entonces que como Jenny gana mexicano, yo gano en dólares, yo soy más que usted. No, Jenny, así no es. O entonces Joel gana euros y entonces Joel tiene más que yo. No, no, no es así. No es así. Es a nivel energético. Esto es energía. Y esto es energía. Para Estados Unidos 10 dólares y 100 dólares es igual. Y puede ser que yo soy muy chip y porque para mí 100 dólares es mucho, pero para otra persona 100 dólares puede ser un dólar. El significado del dinero se lo da cada uno de acuerdo al valor que posee de sí mismo. ¿Ya entendiste, Jenny? Porque es que a veces decimos, ay, es que yo me gano apenas 10, un dólar y trabajé todo el día. Sí, pero usted con un dólar usted come, usted vive, usted paga su renta. En México las casas son más baratas. Aquí en Estados Unidos se paga 1,300 la renta. Entonces no crean que porque ustedes están en México son más pobres que nosotros los que vivimos en Estados Unidos. La pobreza no se mide así. Yo quisiera decirle a muchas personas que me dicen cuando yo voy a Colombia, y hay muchas personas que me dicen, ay, ojalá yo me pudiera ir para Estados Unidos si tienen el sueño americano. Y cada vez que hablo con alguien me habla de dinero y me dicen, ay, tan rico para ustedes. Exactamente, el dinero es energía cuántica. Es lo que yo quiero enseñarles. El dinero es energía cuántica. Es energía cuántica. Esa es la palabra más hermosa que yo acabo de escuchar, Joel. El dinero es energía cuántica. Y quiero, no sé si a ustedes qué les parece el tema del dinero. A ver, cuéntenme cómo les ha parecido y qué han aprendido hasta hoy. Y si quieren que hablemos más acerca del dinero o lo dejamos para después. Pero me parece, ustedes me dirán, antes de yo decir lo que a mí me parece, quiero que me digan. ¿Qué aprendí hoy? Me gustó lo que escribiste. El dinero es energía cuántica. A ver, cuéntenme qué quieren. Ustedes quieren que hablemos más de este tema del dinero y le dedicamos más tiempo al tema del dinero. Lógicamente, dentro del rubro de programación de ADN cuántico, obvio. O sea, no nos vamos a salir del tema. ¿Cuál era? ¿Qué era lo que yo estaba diciendo? El dinero es energía cuántica. El dinero... El dinero es energía cuántica. Me gustaría hasta tomarle una foto a este. ¡Ay, qué risa lo que tengo, lo que estoy dibujando yo acá! Cuéntenme qué les parece. Cuéntenme qué quiere que hagamos esta semana trabajando la reprogramación. reprogramación ADN cuántico y me cuentan si quieren que nos enfoquemos en la energía del dinero. ¿Ustedes me dicen? O si continuamos con la motivación. Sí, siga. Ah, con los dos. ¿Quieren que continuemos? Ok. Perfecto, listo. Entonces, vamos a continuar. Si me puede integrar, si me preguntan a mí, yo soy intensa. Es que yo la necesito. Intensa, mi amor. Más intensa que yo, no hay. Usted tranquila. Somos intensas. Yo soy intensa. A mí no me pueden hablar pendejadas. A mí me tienen que demostrar con hechos. Una cosa es en Colombia, otra cosa es en México, y otra cosa es en Estados Unidos. A mí no me vendan sueños falsos. A mí no me vendan sueños falsos. A mí no me vendan mentiras porque me da rabia, porque me molesta, porque me enoja, que me vendan mentiras. A mí no me vendan sueños americanos. A mí no me vendan sueños que no son ciertos. A mí no me los venda, porque yo ya fui y lo probé, metí el dedo, y fue puta, y me fue mal. Entonces, no me vendan sueños americanos. Integración. Exactamente, doctor. Sí, porque nosotros a veces creemos que nos tenemos que salir del territorio donde estamos para poder evolucionar. Y no es así, no es así, no es así, porque con esa mentalidad que usted trae, donde llegue, llega perdido, llega perdido. Exactamente, los sueños, la imaginación, la sensibilidad, la emoción, eso me encanta. Me parece excelente este tema. Vivir aquí no es tan fácil. Exactamente, Luisa. Usted ya lo vivió y me gusta que usted esté aquí en Estados Unidos para que pueda ver la perspectiva de lo que es realmente estar aquí. Uno cree que 300 dólares es mucha plata y no es mucha plata. No lo es. ¿Por qué? Porque los gastos son iguales. Entonces, por eso es tan importante. Experimenta la visualización cuántica recibiendo el dinero que consideras adecuado para ti. Yo voy y me hacen uñas en Colombia y yo pago 15 mil pesos. Colombianos, que eso es como 5 por 3, 15. Pago 5 dólares haciéndome las uñas. Entonces, la muchacha que me hace así, nunca es el territorio, es un estado mental. Exactamente, nunca es el territorio. Exactamente, es un estado mental. Es que tenemos mucho, 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 mucho que trabajar. Entonces, yo voy a Colombia y me hago las uñas y vale 5 dólares. Para mí es muy barato porque es en dólares que yo voy y me los gasto en Colombia. Pero yo no vivo en Colombia. Yo vivo en Estados Unidos. Y entonces yo voy y la muchacha que me hace las uñas, me hace las uñas y es preguntándome con esas ganas de saber. Y me dice, ¿cuánto se gana una muchacha que hace las uñas y yo haya con unas 25 dólares? Y ella cree que es un platal. Y ella dice, ay, entonces yo me quiero ir para Estados Unidos. Y deja al esposo, deja a los hijos, deja a la familia, deja todo. Por irse a buscar un sueño. Y es un error. Y yo le digo a ella, no, no tienes que irte. Aprende a vivir aquí con lo que tienes. Y es lo que yo estoy aprendiendo a trabajar en la visualización cuántica. Yo me imaginaba que esta casa era una mansión. Y que cuando yo tuviera la mansión, me iba a atender la cama divina, preciosa. Pero, ¿cuándo va a suceder eso si yo no me estoy comportando como la rica, como la mujer rica que soy? No, es que yo me imagino que cuando tenga otro esposo. Pero mi esposo ahora le dice, amor, usted no sea pesado, se está engordando. Tiene la barriga más grande, pero yo amo la barriga de mi esposo. Es mi esposo. Es que yo lo quiero así como estilo película. No. Pero, ¿por qué quiero siempre el esposo del otro? Porque el que veo en la casa lo veo gordo. Porque yo quiero ese que me muestran en la película. O sea, la visualización cuántica tiene un problema. Y es que no queremos lo que tenemos, sino que queremos lo que vemos. ¿Ustedes sí me entienden o estoy más enredada? Yo quiero hablar más del dinero. Y el dinero me persigue por todos los lados. Y el dinero siempre está en mi conversación. Porque me parece que es muy importante. Es un estado mental, como lo dice Joel. Bueno, ahora sí, ya cierro tema. Mañana seguimos hablando. Les voy a mostrar lo que yo aprendí. Ay, ¿qué es que tengo que escribir? ¿Qué era lo que yo tenía que escribir? Ay, tengo que conectarme. ¿Qué aprendí yo hoy? Se me olvidó. Se me olvidó que era lo que yo iba a escribir. Se me olvidó que yo iba a escribir. Ay, compadre, no me acuerdo. No recuerdo qué era lo que yo iba a escribir. Bueno, en fin. Dime, Luisa. ¿Qué aprendí yo hoy? Bueno, entonces, todo el dinero funciona en proporción. Voy a leer lo que me escribieron. Jenny dice que sí, muy bien pagado. Todo depende de exactamente, eso es lo que usted piensa, que es buen pagado. Pero aquí se gasta en dólares, como dice Luisa. Todo, dice Joel, que con todo el dinero funciona en proporción. Exactamente. Dice Jenny, imagino que los dólares donde rinde, por ejemplo, sería yo que vivo aquí. Exactamente. Pero para uno mantenerte allá y vivir acá es muy difícil. Ah, la energía cuántica del dinero. Esa era la palabra. La energía... Cuántica... Cuántica del dinero. Eso fue lo que yo aprendí hoy. La energía cuántica del dinero. La mujer del futuro experimenta la visualización cuántica recibiendo el dinero que consideras adecuado para ti. No se compare, por favor, Jenny, con nadie. Luisa, no se me compare con J-Lo. No se me compare con Shakira. No se me compare con nadie. Porque es que ese es el problema que nosotros tenemos, que vivimos comparándonos con los demás. Y esta raza, esta raza es fuerte, esta raza es una raza verraca, la raza de indio, la raza de latino, la raza de la sangre López que la llevo en mi sangre, la de la cardona. Mira, a veces nos desvalorizamos y el dinero tiene mucho que ver con el valor, y el valor se lleva en la sangre. El valor se lleva en la sangre. Entonces, me valorizo. Pero como el dólar, vuelvo y juega, juegos mentales, esto es un estado mental. El valor en Colombia, en Estados Unidos, se gana unos 70 dólares. Entonces, en México se gana 10. Entonces, uno cree que el que vive en Estados Unidos vale más, y es mentira. Es una mentira. Eso es lo que quiero que entendamos. Nosotros, que somos hispanos, que somos de sangre india, que somos de sangre, en la sangre, en el ADN, corre una desvalorización. Y yo quiero valorar, y quiero empezar a valorar mi sangre. Y la quiero empezar a valorizar desde la perspectiva del dinero. Ah, no, es que él es americano, él gana más. Él es más que yo. No. Lo quito, lo quito, le quito la venda. María Imelda. Está linda. La visualización cuántica es el medio para contestar con la energía divina que resuelve mis circunstancias. Exactamente, no es el territorio, es tu estado mental. No es tu territorio, es tu estado mental. Me encantó eso. No es tu territorio. Usted en Colombia puede hacer dinero. Usted en México puede hacer dinero. Usted en España puede hacer dinero. Usted no tiene que irse a buscar nuevos paisajes. Usted tiene que empezar a tener nuevos ojos para reprogramar su ADN cuántico. No se le olvide cómo le hablo, cómo le digo. Yo ya lo experimenté, ya lo viví. Dios me puso aquí en Estados Unidos. Sí, muy bacano. Gracias a Dios. I love you. Sí. ¿Por qué? Porque me vine a buscar el sueño americano. Sí, gracias. Thank you. Pero también me puso aquí para yo poder meter el dedo, experimentar y decir, mentira. Así no es. Vamos por otro lado. Para eso lo hice. No es tu territorio. Es tu estado mental. Me gustó. Gracias, Joel, por tu aporte. Aprendí mucho también contigo. Mira lo que yo aprendí hoy y con esto termino. Hoy es el día número 7 del reto de 45 días con Marimelda Cardona López. Estoy aprendiendo a reprogramar mi ADN cuántico. La mujer del futuro sabe que experimenta la visualización cuántica recibiendo el dinero que considera adecuado para ella. 100 dólares. Es una representación cuántica. Es la energía cuántica del dinero. Esto es energía cuántica. Energía cuántica. Energía cuántica. Entonces, esta energía cuántica tiene un valor. Y yo quiero aprender a tener nuevos ojos. Esos nuevos ojos los quiero tener. Quiero tener nuevos ojos. Yo sí quiero tener nuevos ojos. No se trata de buscar nuevos paisajes. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Se acuerdan? No se trata de buscar nuevos ojos. No busque nuevos ojos. Perdón, no busque nuevos paisajes. Busque nuevos ojos. No busque otro marido. Busque en el marido que tiene la grandeza. No busque otros hijos. Busque en los hijos que tiene la grandeza. No busque otro planeta. No, yo me quiero ir para Marte. No, yo me quiero ir para Júpiter. No, es que yo soy de las estrellas. No, es que yo soy de la constelación. Una mano de películas que nos metemos en la cabeza. Peliculeros. Es que yo de dónde seré. Yo creo que yo no soy de esta Tierra. Yo creo que yo soy de las estrellas. Y yo creo que yo no estoy bien ubicada aquí en la Tierra. Buscando lo que no sería perdido. Es que yo creo que yo me tengo que ir a vivir a Marte. No, no, no. Yo creo que yo soy de Júpiter. No, yo soy de Orión. No, yo soy de la constelación A, B y C. Y de allá de donde están las estrellas. Y entonces siempre estoy desconectada con mi territorio que es este que tengo en este momento. Que es donde estás ubicada. Allá es donde tenés que estar. Allá. Y es aquí. Mañana hablamos del tema. Entonces, según Joel, Luisa, Jenny, quieren que sigamos hablando del tema del dinero. ¿Le damos más importancia al tema del dinero? Bueno, entonces vamos a darle más importancia al dinero. Entonces vamos a empezar a trabajar para que no salgamos tampoco de aquí del libro, para que podamos tener como el hilito. Entonces vamos a trabajar el dinero. Vamos a trabajar el viaje cuántico para podernos transportar a lugares sin tiempo y espacio. ¿Qué tal les parece? Llegó Adriana. ¡Qué emoción! ¿Qué tal les parece si integramos el dinero? Vamos a hacer, a conectar neuronas. Vamos a poner dinero, viajes cuánticos, sin tiempo, quedó perfecto, sin tiempo y espacio. ¿Qué les parece eso? Me gusta, se me hace agua la boca. Vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar que en México se ganan 15 dólares el día, en Colombia se ganan 10 dólares el día, y en Estados Unidos se ganan 70 dólares el día. Y eso no me hace a mí más grande que Jenny. Y puede ser que en otra parte del mundo, no sé en dónde, se ganen un dólar el día. Me gusta dinero. Entonces, hay otro que se gana un dólar, hay otro que se gana 10 dólares, hay otro que se gana 15 dólares, hay otro que se gana 70 dólares, y hay otros que se ganan millones de dólares. Y los cantantes y toda esa gente millonaria, no voy a mirar para allá, voy a mirar hasta aquí, porque mi mente ahorita está en este punto. Dinero es importante, y es una parte de la gasolina cuántica o motivación que nos facilita el progreso en esta dimensión. Exactamente. Si yo he, total, estoy totalmente de acuerdo. El dinero es importante, sí, es muy importante. Sin dinero no lo montan a usted a ningún lado. La motivación del cerebro, perdón, la gasolina del cerebro es la motivación, pero a mí me motiva el dinero, y el dinero es parte de la motivación. ¡Ay! Ya la conecté, ya entiendo por qué quería hablar del dinero. ¡Oh, my God! ¡Cascúme, cascúme, me acaba de bajar información! ¡Ay, ya, 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 ya entendí! No había entendido. Hace rato me estoy diciendo la misma huevona. ¡Listo, ya! Esto fue lo que aprendí. Energía cuántica, el dinero es motivación. ¡Claro! ¡Oh, my God! El dinero es motivación. ¡Ay! No lo había entendido, me cayó el 20. ¿Qué me motiva levantarme a las 5 de la mañana? Estoy conectando neuronas. 500 dólares que voy a recibir en dónde, en la esquina. ¡Claro! El dinero. Es parte de la gasolina cuántica. ¡Claro! ¡Joel! Eres maravilloso. ¡Joel, eres precioso! ¡Joel, eres divino! ¡Joel! ¡Qué emoción! Ya, ya me conecté. Ya conecté neuronas. Ya. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Claro! Estoy conectando neuronas. Ya paso de la imaginación y voy al estímulo número 2, que es la motivación. Y la motivación, y a mí lo que me motiva, María Inelda Cardona, es el dinero. Porque el dinero es indispensable y es muy importante porque sin el dinero no me muevo en este planeta Tierra. Ya, 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 ya. Ya estoy entendiendo. Ok. Listo. Mañana nos vemos. I love you so much. El dinero es motivación. ¡Claro! ¡Luisa! No había entendido. Pero todos los días aprendo más, todos los días entiendo más. ¡Qué entendimiento! Gracias. Bueno, chao. Que estén muy bien. Mañana nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.